No sé qué suena cachondeo, pero voy a hacer un esfuerzo por hablar así o algo así, ¿sabes? Me siento tan antilatural hablando así, pero bueno. Pero Andrés, es que tú acercate al micro y ya está. Y habla a tu velocidad, no a tu volumen. ¿Has traído la silla pocha? ¿En serio? Debe decir seguro, ¿eh? ¿Has traído esta silla de mierda, tío? ¿Qué será que siempre tiene tu hermana ahí, no? Si una polla, mi hermana tiene una negra. Está esto incómoda, tío. Joder, chaval. Bueno, no hace falta que se vea el móvil. ¿Qué se ha caído? ¿Por qué está? Nada. ¿Se ha caído algo, tío? Esto es falso, ¿eh? Ya está, ¿no? Somos niños chicos, tío. Vamos a jugar al Heads Up Challenge. Popularizado por la gran Ellen DeGeneres. ¿De qué se trata? ¿Te vas a reír? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Como si no lo hubiese subido nadie, ¿eh? Joder, pues ya está. Bueno, no sé si, di, di. Habrá gente que no lo sepa. Pues es un juego en el que uno se pone el móvil en la cabeza. Bueno, esto en verdad es el juego de toda la vida con las tarjetitas, vaya. O sea, o ¿quién soy, no? Creo que este juego se llama en verdad ¿Quién soy? Ahí, ¿no? Claro, no, mira la pantalla. Ah, bueno. Creo que se llama el juego normalmente de toda la vida, se llama ¿Quién soy, no? O algo así. Y entonces, pues eso, pues imaginad que yo tengo aquí gato. Pues la otra persona que lo está viendo me tiene que describir un gato, ¿no? Ya depende, ¿no? De la variante. Si lo hace con mímica o me lo explica, lo que sea. Y yo tengo que saber qué es lo que tengo aquí encima. Que obviamente no estoy viendo porque mis ojos todavía no tienen la capacidad de salirse y mirar. Exacto. Yo me lo pongo y tengo que... A ver quién adivina más de lo que tiene la cabeza, ¿sabes? Y el que no adivine va a quedar por un castigo, ¿no? Como esto es YouTube. Yo creo que ya empezamos, tío. Yo quiero ser un castigo, tío. Es que ya estoy pensando en los huevos y todo ese rollo y no es a ti. ¿Qué huevos? Yo parece que en esto... Yo estoy pensando en que te tengo que lame los huevos, tío. ¿Un limón? Es una mierda, Andrés. Es que a mí me gusta. Venga, dos intentos a la máquina esa y yo también. ¿Qué dices? Dos intentos así. Y si no te toca, pues guay. Sí, pues guay. Seguro que me toca. Bueno, empezamos con la electricidad, tío. No me libro de esa mierda, tío. Vale, vale, vale. Venga, ese va a ser castigo. Imagínate que yo me pongo el de este de aquí. Yo venía tan tranquilo hoy aquí en plan. Me lo había pasado guay, tío. Pues venga, hacemos primeros acentos. Venga. O sea, que tenemos que hablar en español con el acento que sea, ¿no? Sí. Vale. O sea, empiezas tú, ¿no? Tú te la pones en la cabeza. Hay una cámara aquí, tío. ¿Por qué? Sí. Me veo yo a mí mismo. No me acuerdo cómo es para bien ni mal. ¿Qué? ¿Esa quién es? No sé quién es esa. ¿Bajo? Creo que para pasar es así, ¿no? Esto es mal, ¿no? No, eso es bien. ¿En serio? Para pasar es para atrás, creo. Ahí está. Eh, hostia. Here, let's go to the beach. American. Surfero. Ah, surfero. Surfing, yeah. Here in, you know where. Californiano. Yeah. Para abajo. Uno. Eh, guay, ni puta idea. Hostia, yo que sé, loco. Escucha, pero no puedes hablar en inglés. Tienes que hablar todos los acentos en español. Ah, ¿todos los acentos en español? Claro. Pues este no sé hacerlo. Vale, ¿y para abajo? Para atrás. Ya está, ya está. Ah. ¿Qué pasa, puto negro? Sí, aquí. Negrata, negrata del Bronx. Ahí va, del Bronx. Dos puntos. Eh, acá corriente y siete. ¿Ruso? Sí. Ah, tengo falda y me gusta... ¿Frece? No, tengo falda. Ah, coce. Sí. ¿Qué mierda? Eh, puto negro y puto inmigrante. ¿Qué picho, lloradita? ¿Qué picho, lloradita? ¿Rapita? ¿Para la enamora de Trump era o qué? ¿Era Donald Trump? ¿En serio? André las palmas, coño. Qué bueno, tío. ¿Has dicho yihadista, tío? No, racista. Yo entendí a puto negro yihadista. Vamos a ver. Hostia, qué bueno. Ha acertado cuatro. ¿Eh? Ah, vale. Estoy en la playa, eh. California. Y me gusta mucho este deporte. Sí, sí, sí. El subnormal de André creía que eso era voley, el deporte. Volleyball. En vez de voley. Aprendale. ¿Logágele? No. Eh. ¿Atlanta? Ah, no, es que me estoy liando. Quítalo, pásalo. Ah, eh, momento, momento. Mira. Eh. Pero esto que tengo que hacer el acento, yo que sé, tío. Eh. Vocabla, neja. Mike Tyson. Es el acento. Pásalo porque tampoco lo se imita. Ah, me dieron un gran y me duele. ¿Qué hablas, loco? Ya sabes que algún día... Viejo. Tienes que levantarte y decir... Lo voy a conseguir. El tío este, el de abogado, ¿no? El de Rambo, ¿no? El de... Hostia, Rocky. Sí, pero ¿cómo es? ¿El Rocky Balboa? El actor, gilipollas. El actor, el coño, ¿cómo se llama el nota este? Hostia, no me acuerdo. ¿Qué tonto soy? No lo sé, tío. Pásalo. Qué mal, voy a perder, tío. Eh. No sé cómo... No sé cómo hagan estos, pero... Hostia, polaco. No, 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 qué va, qué va. ¿Ruso? Eh, soy negro. No, no, soy negro, en verdad. Pásalo. Hostia, André. Qué cositas mal, hermano, es que me has traído un juego. Hostia. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? All the matter, ¿sabes? Eh, Justin Bieber no es... ¿Qué digo yo más? Hostia, qué desastre, tío. Llame sudafricano, ¿cómo lo harías? Eh, el sudafricano es... Son los menos africanos de Sudáfrica, ¿no? O sea, de África, ¿qué digo? Eh, el sudafricano... Andale. No, André no es... Andale, andale, andale. Algo así... Yo qué sé, tío. Oh, qué mierda, loco. Ahora me acuerdo por qué lo desinstale, porque es difícil, tío. Un traumado, ¿eh? Ahora me acuerdo por qué desinstale esta mierda, me he estado quitando la vida. Ah, te lo puedo explicar, ¿no? Pues vamos a ver. Un animal del océano, muy temible. ¿Tiburón? Sí, y pues no está en la derecha. ¿Cómo que no está en la derecha? Sí, está en la izquierda. Sí, tío, yo que sé, tiburón en la izquierda. ¿Left shark? ¿Qué coño es eso? No tengo ni puta idea. Correcto. El que lanza conjuros y... ¿Mago? Eh, sí. ¿Wizard es eso? ¿Wizard es mago, sí? Ahí. Eh, vale, eh... El típico espacio donde no se quiere meter la gente porque pasan cosas malas. Eh... ¿El Bronx? Eh, vale, lo contrario de Bright. Eh, Bright, oscuro, oscuro, dark. Muy bien. ¡Uh, en el último momento! ¿Cuántas ya has aceptado? Yo es que me estoy haciendo un lío, estoy hablando en inglés en español. ¿Y yo? ¿Otra categoría, otra categoría? Como ayer, tío, como ayer lo de... Bueno, puedo buscar una aplicación que esté en español, ¿sabes? Ya. Es que todos tenían fallos, pero bueno. Búscala. ¿Fallos de qué? De... no sé. Muy bien. Cuatro con tres estrellas. Me gusta. ¡Hostia, Andrés, hermano! ¡Guau! Se me han remetido las lenteas. Ah, claro, claro. ¿Qué digo? Te he llevado chorizo, Tim. Usted tendrá, ¿no? ¿Todavía huele? Tiene el celular y ponételo en la frente. Ponételo en la frente, conchudo. Puedo hacer preguntas, ¿eh? Te lo voy a hacer... Pero que yo puedo hacer preguntas, que yo soy el que te tiene que preguntar. Ah, sí, vale. Es un pulpo, ¿verdad? Sí. ¿Soy un mamífero? Sí. ¿Sí? Sí. Eh... Hazme gestos. ¿Un jonki? Dios. Me han dado un frita que esta. Hostia, ¿qué dices? Acupuntura. Aguja, tiene aguja. ¿Un erizo? ¿De mar? ¿Es un mamífero? ¿Soy vivo en el mar? No. ¿Vivo en el agua? No. Perdón. ¿Vivo en el aire? No. ¿Vivo en la tierra? Sí. Eh... ¿Soy un perro? No. ¿Soy un gato? ¿Tengo cuatro patas? Sí. Soy un... Una cebra. No soy un león. Joder, ¿qué soy? Un leopardo. Un guepardo. Un puma. Un... Eh... Por los felinos. Un guepardo, un leopardo, un puma, un tigre. ¿No? ¿Entonces qué coño soy? Es difícil. Un coche. ¿Un coche? Eh... Un Porsche. ¡Un jaguar! Un jaguar. ¿Un jaguar? He acertado dos, aves. Un jaguar. No. ¿Ave? Sí. ¿Vuelo? Sí. Eh... ¿Aguila? No. ¿Un cuervo? Mmm. Hostia, animales así que las pelicanos. Eh... ¿Soy negro? Eso no. No, eso es un cuervo, coño. Le gustan las cosas muertas. Eso es el cuervo, ¿no? No. Los cuervos... Ah, el hurraca, ¿no? ¿Hurraca? ¿Qué está hablando? Los cuervos son los que se alimentan de los muertos. No, hay otro. ¿Ah, sí? La llena. O cuando tu amigo le tira mucho a tu novia. Ah, sí, sí, sí. Es un cabrón. Yo qué... ¡Buitre, coño! Has acertado dos. Vale, vale, vale. Hijo de puta. Esto te lo quito. Hostia, ni puta idea de lo que es esto. Eh, eh, eh. ¿Soy mamífero? No. ¿Un animal? O sea, ¿un pez? No. ¿Ave? No. ¿Qué pasa más? Si no es un mamífero ni es un ave. Ah, ¿un anfibio? No. ¿Un lagarto o eso? No. Un cangrejo y estas cosas. Crustáceo. Tío. Ahora es un insecto, tío. Ah, un insecto, coño. ¿Una araña? No. Una... Más bonito. ¿Más bonito? ¿Un bicho bonito? ¿O una mariquita? No. Eh... ¿Qué? ¿Casi? Sí. ¿Mariquita no? ¿Otra cosa? ¿Una... ¿Yo qué sé, tío? Una mariposa, tío. O sea. Tengo la mano bien puesta, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, ¿no? No, es que si no, no se ve. Joder. Da igual, se nota que la tengo de esto, ¿no? Pfff, ya estoy tan nervioso, Juan. Enchufa bien eso que vaya que le vaya a dar micro, ¿eh? Como le de al micro me cago en tu puta madre. Son dos veces, ¿eh? ¡Ah! ¡Coño! Son dos, son dos. ¿Qué dices, Juan? A lo menos esta no te da. Pues estate tranquilo, que si te estás tranquilo no te da. ¿Qué dices? Y estaba más tranquilo que Pepin. Coño, que estaba... Debía de que te malice. Espera, espera. Ya, pero está esto todavía como el estrifoso. Mira, te está analizando. ¿Dónde me estás zon, tío? ¿Qué pasa? Otra vez, tío. Uy, coño. Bueno, sí creí que me iba a dar, ¿eh? Familias famosas, no. Mira, solo para niños. Hacemos el de solo para niños. Vale. Ponte, pues como somos mongolos. Aunque seas un niño o solo un niño de corazón, esta es la categoría para ti. Igual. Somos niños de corazón. Eh... Ejercicio. Sí. Venga, para abajo. Eh... Hostia. ¿Es deportista? Esto es deporte, yo también. Eh... Tiro con arco. Ah, tiro al plato. Con muchas cosas. Ah, olimpiadas. Muy bien. Está guay. ¡Beng, beng! ¿Payaso? Sí. Lo ha dado a paz. ¿What? Eh... Esto es... Peinarse. Mmm... ¿Este tiene quién? ¿Este tiene quién? Amarillo. En el pelo. Ah, teñirse. Teñirse. ¡Oh, coño! ¿Alarillo en el pelo? ¿Rubio? Sí. Ah. Hostia, es... ¿Cómo es una canción de esta tía? Cantar... Miley Cyrus. Mmm... Más famosa todavía. A Cristina Guerrero. Este es rubia también. Qué malo. Tío, por favor, una tía... ¡Bringy Spee! No. ¡Ah, puta! Empieza por T. ¿Por T? ¿Taylor Swift? Sí. Bueno, ya lo has dado... Da igual, pero había pasado encima otra. Hay una que has pasado. Que no había que pasar nada. Mira, ¿cuántas has acertado? Tres. No, has acertado cuatro, porque el payaso las ha acertado. Has acertado cuatro. Venga, a ver cuántas acierto yo ahora. Vale, eeeh... Mmm... Bruja, eeeh... ¿Youtuber, no? No. ¿Cómo se llama lo que está acá? Eeeh... ¿Un cantante? Eeeh, tío, payaso, ¿no? Eeeh... Joder, circo. No, tío, eeeh... ¿Dibujito animado? Eso es todo, amigo. Sí. Que asata la comba. ¿Moto, moto, moto, motociclista? Montar en moto. Harley Davidson. Montar en moto. Arrancar, conducir. ¿Conducir? ¿Arrancar? ¿Acelerar? ¿Moto? ¿Pedal de moto? ¿Moto? ¿Pero...? Eh... ¿Una Harley, no? ¿Una bici? ¿Una...? ¿Pica baratilla? ¿Una Peugeot de esa? ¿Una...? ¿Una mierda de esa moto de una...? Scooter. ¿Una scooter, coño? Me va a tocar, tío. Estoy todo nervioso. Estoy temblando, chaval. ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hostia! ¡Puta! La titada una y la otra no, ¿no? Sí, venga, yo no estoy tranquilo. Es que me suda la mano. Es que me va a dar, tío. Dos veces no, tío. Dos veces no, porque no sería algo bueno. Me va a tocar a ti. ¡Uf! Hijo de peta. ¡Uf! ¿Por qué me pongo tan nervioso con esta niega? Y tampoco es para tanto, tío. Venga, última de todas. ¿Quién gane este es el ganador del mundo? Eh... Hostia, es que es muy difícil. Es de un cómic, muy famoso. ¿Spiderman? No, de niño o chico. Un cómic hace un montón de años. Una niña... Joder. Ah, sí. ¿Más falda? No. ¿Y la otra? Uf, ni idea. No me acuerdo. Matilde, Matilde. Sí, Matilda. Eso es para pasar, los gilipollas. Hostia, tío. Es que esto es de una peli y hay que sobrevivir. Una peli de sobrevivir. Joder, también hay un modo de eso en Minecraft. ¿Modo survival? Tío, por favor. Es una peli. ¿Es una peli? Y hay un modo en Minecraft igual. ¿Modo historia? ¿Modo... ¿Modo historia? Los jue... Joder. Es del juego del hambre. Yo te lo digo yo, tío. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No sale ni correr. Esto es una peli también y es de un tío que tiene... Es que, tío, ¿cómo te lo explico, tío? Ah, Charly, la fábrica de chocolate. Eh, yo, eh... Pesca. A los homores. Ah, Harry Potter. Pero el tío viejo. ¿El tío viejo? Hagrid. Lappledore. ¿Cómo la puta? El tío viejo, tío. El tío no lo he cantado mal, tío. Cantante, Justin Vive. Eh, Goofy. Me he rayado. Este se supone que es un... ¿Qué vas a hacer, Andrés? ¿Cinturón? Ah, perdón. ¿Sabes cómo es? ¿Shitbelt, no? ¿Shitbelt? O belt. Belt. Ah, no me acuerdo quién es este. Pásalo. ¿Conducir? No. ¿Conducir? Ah, en la cárcel. Preso. Jail. Surf. No, es que no sé por qué puesta la mano así. Skate. Eh... Na, 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 debajo de... Pfff, la sirenita, la sirenita. ¿Cómo que dices? Ha dicho debajo del mar, ¿no? Árbol. Ah. ¿Y por qué ha dicho na, 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 debajo de un árbol? No, pues chaval. Juan, ¿eso? ¿Se oye otra vez? Por ahí la mano, del castigo. La última. Por ahí la mano, tío. Va, última. Ya es la última, Andrés. ¿Esto es? Se está analizando el corazón. ¿Preparado? What the fuck, tío. Pon la cara, tú. ¿Qué dices? ¿Otra? Claro, son dos. Ya. Bueno, a ver si me he liberado. Bueno puto, tío. Venga, pórtate bien, amigo. Nos llevamos bien ya, ¿no, tío? ¿Preparado? Va, te caes, chaval. Me da. ¿Qué coño? Estaba más nervioso que en todo mi puta vida, tío. Hostia, qué chorra, chaval. Y he hecho así, incluso en un momento porque parecía que me había... Joder, tío. Eso es la tipicación de... Que te calles. Bueno, pollata. Bueno, pues ya está. Este ha sido el video de hoy. Espero que te haya gustado. Adiós. Me deja un like. Suscríbete si no lo has hecho ya. Y danos 100 euros. En este video quiero 1000 likes. Y yo otros 1000. 2000. Venga, adiós. Espero que te haya gustado y disfrutes de la vida. Cuidado, André, con esto, tío. ¿Por qué has puesto esto así, tío? Mira, tío, ya me has dado la puta alfombria, cabrón. Ahora, ¿cómo juego yo a lo del watch? Que me chivas. Yo he puesto un watch. Porque no tengo tiempo. Esperate, primero tengo que grabar esto. Y ahora vamos a...